Quiero saludar en este momento al presidente del Comité Cívico de Potosí, Don Johnny Lalli. ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Un gusto saludarle a su programa. Bueno, vamos a recordar lo que dijo Mauricio Soria, técnico de Blumen. Tuvo un incidente con los potosinos, ha pedido disculpas, y nos interesa esta noche saber si esas disculpas están aceptadas y si los juicios en marcha se extinguen. Recordemos lo que pasó. Que un año y medio les he venido a regalar de mi vida, y que les he mejorado todo, y que no pueden ser tan malagradecidos conmigo. Que no sean malagradecidos. No voy a volver nunca más de mi vida en este pueblo de mí. Que un año y medio les he venido a regalar de mi vida, y que les he mejorado todo, y que no pueden ser tan malagradecidos conmigo. Que no sean malagradecidos. No voy a volver nunca más de mi vida en este pueblo de mí. Después de esto, el técnico de Blumín ha expresado sus disculpas, señor Yali. ¿Qué pasa con esas disculpas? ¿Están aceptadas? Bueno, queremos ser puntuales en todo lo que se pregunta. Creemos que no solamente deben ser las disculpas. Realmente ha denigrado a un departamento de Potosí. Así, creemos que ningún departamento va a aceptar esa clase de versiones por cualquier otro ciudadano. Nosotros como entidad hemos indicado, no es lo suficiente. Para eso tenemos leyes, normas. Seguramente de acuerdo a lo que se ha presentado, la denuncia correspondiente va a tener que asumir nomás el señor por haber mencionado esas palabras. Nosotros como entidad ya hemos indicado a nuestras autoridades de que se debe realizar este proceso correspondiente. No vamos a aceptar. No vamos a aceptar las disculpas solamente después de decir cualquier cosa a este departamento de Potosí. Y solamente unas disculpas y ahí se queda el olvido. Se debe sancionar, se debe tomar cualquier cosa. No sé, de acuerdo a las instancias judiciales, se debe procesar al señor o a cualquier otra persona quien dañe a cualquier otro departamento. Muy bien, vamos a hacerle preguntas al soberano sobre este tema. El mundo unido jamás será vencido. El soberano. El mundo unido jamás será vencido. Pueblo de mierda y disculpas. ¿Usted cree que los potosinos deben disculpar a Mauricio Soria por haberlos llamado pueblo de mierda? Soria, imagen positiva o negativa. ¿Usted tiene una imagen positiva o negativa de Mauricio Soria como director técnico y como persona? Soria, DT de la selección. ¿Usted cree que Mauricio Soria debe ser el director técnico oficial de la selección boliviana de fútbol o no? ¿Por qué? Chávez, bueno o malo. ¿Usted cree que Carlos Chávez es un buen o mal dirigente de la Federación Boliviana de Fútbol? El soberano. Señor Johnny Lalli, presidente del Comité Cívico de Potosí, ¿usted considera que las disculpas de Mauricio Soria son sinceras o más bien quizá interesadas? Bueno, no, yo lo veo, no es con una sinceridad como debería de corresponder. Hemos estado viendo yo personalmente, por vía celular, he hablado con el señor presidente del Club Blooming. En mis respetos, es realmente una persona excelente, muy educado, de la misma manera lo he tratado al señor. Posteriormente vino un señor, Julio Peñalosa, al Comité Cívico, me llamó a mi celular, me indicó que estaba en la gobernación, y al no estar el secretario general de la gobernación me dijo si puedo hablar con usted en este momento. Yo le había indicado, no hay ningún problema, me indicó que era periodista de la razón, de todas maneras yo lo he esperado. Me dijo en diez minutos, yo lo he esperado, lo he recibido como cualquier otra persona, como cualquier periodista, realmente yo le dije, me empezó a hablar del señor Soria. Entonces yo le dije, no sé si usted es periodista, no sé, y sacó su credencial y me mostró de la razón, donde realmente apunté en mi agenda el nombre correspondiente y me dijo que era asesor de la Federación Boliviana de Público. Le pregunté, ¿cómo considera usted? Y él me dijo, no, pero no hay suficientes elementos en ese momento. No, ¿cómo le ve usted lo que está viniendo usted? Ya me habló el señor presidente del Club Blooming, ahora usted viene. Creo que no es lo correcto. Cuando una persona tiene una sinceridad realmente que ha cometido todo, debería de venir de inmediato. Bueno, somos humanos, yo también puedo cometer el mismo error o peor, pero si realmente esa sinceridad realmente que viene del corazón, viene al lugar, dice, discúlpenme, estoy hablado, cualquier cosa, en su momento, no mandando a terceras personas. Yo por eso le había indicado, qué pena que otra persona venga a querer doblar las rodillas aquí, en vez que venga el señor. Creemos que no ese es el camino, él debería estar como interesado. No sé cuál es el motivo de usted, de usted es asesor de la Federación Boliviana de Fútbol, no es su obligación de usted, de aquí estar. No, eso a usted no le importa, me decía inclusive, me decía a mí. Yo le he preguntado, inclusive, no, usted debe estar viniendo pagado, no sé cómo vendrá eso. A usted no le importa eso, evidentemente. Por eso que no me importa, no puedo hablar con usted. Por favor, váyase nomás, porque está perdiendo el tiempo aquí hablando con mi persona. Y es de esa manera que le había indicado. Y por ello le decimos nosotros, con la sinceridad, las disculpas que ha pedido el señor Mauricio Soria, no es con esa sinceridad que viene del corazón. Dígame, por favor, Julio Peñalosa se presentó como qué? ¿Como miembro de la Federación o como miembro del periódico La Razón? A un instante me llamó, me dijo que era periodista de La Razón. Yo le dije, encantado, venga nomás, quiero hablar del tema de Soria. No hay problema, venga, le dije, yo le esperé en mi oficina. Y se sentó y me dijo, tome asiento y quiero hablar sobre el señor Soria. Se presentó y yo le dije, no sé si usted es periodista, que él sacó su credencial, me dijo, sí, soy periodista. Posteriormente me dijo, yo soy asesor de la Federación Boliviana de Fútbol. Él vino y habló para que realmente dejemos ahí y le recibamos al señor Soria. Yo inclusive le había dicho, no voy a recibir al señor Soria con guirnaldas, tampoco lo voy a extender alfombra para recibir. Después de denigrar a mi departamento, el señor Julio Peñalosa ha venido por encomendaciones del señor Mauricio Soria. Él claramente me ha indicado, yo estoy viniendo por el señor Mauricio Soria, porque él me ha indicado que venga, porque hable con ustedes, para que realmente vea el temperamento, si ustedes le pueden recibir. Y es por esa manera, yo le dije, yo no lo voy a recibir con guirnaldas y tampoco lo voy a extender a una alfombra para recibir al señor Soria. Ahora dígame, por favor, vamos a poner una imagen para que usted nos diga si es que es Julio Peñalosa la persona que le vamos a mostrar o no. Me imagino que usted recuerda su fisionomía, su rostro, para que también podamos saber si es realmente miembro del diario La Razón, ¿no? Espéreme unos segundos, le vamos a leer algunos mensajes del Soberano y luego le muestro la imagen. Desde Sucre, Mauricio siempre, su carácter ha sido así, ya es hora de ponerle un alto. Desde Potosí, se le debería seguir un proceso para que quede como ejemplo para que los demás de TES no hagan lo mismo. Desde Santa Cruz, deberían aceptar las disculpas, errar es humano. Este es el tema del clásico, un gran clásico, dicen. Desde Cochabamba, nuestra selección no necesita esta clase de DT. Desde Potosí, Potosí se respeta, se le tiene que iniciar un proceso. Desde Santa Cruz, deben dejarlo trabajar a Soria, ya pidió disculpas, ¿qué más quieren que haga? Le muestro la imagen, por favor. ¿El señor que lo visitó es el que está en la pantalla? Evidentemente, él es el señor, pero él ha venido aquí a la ciudad de Potosí. ¿Y él dijo que lo envió quién? ¿Perdón? ¿Él dijo que fue enviado por quién? El señor ha indicado que ha sido enviado por el señor Soria. Él ha indicado que yo estoy viniendo por el señor Soria, por eso yo le he preguntado, yo le he preguntado si evidentemente él está viniendo por él. No sé si usted está viniendo pagado, cómo está viniendo. Eso no le incumbe a usted, me ha dicho. No le incumbe a usted. Ahora, señor Yany. Pero eso no es mi problema, por eso no tengo nada que hablar. Señor Yany, permítame, por favor. Por favor, ¿corre peligro Mauricio Soria si es que va a Potosí? Es decir, ¿pueden agredirlo? ¿Por qué? ¿Cuál es el tema? ¿Por qué es que Mauricio Soria no puede ir a Potosí? Vamos a retomar contacto con el señor Yany Lalli, que está en Potosí. Estamos hablando de Mauricio Soria. En instantes continuamos conversando con él. Vamos a buscar también intervenciones de Facebook, lo que está diciendo la gente, lo que está diciendo el soberano. El domingo sacó un comunicado, Mauricio Soria, en el diario El Potosí, pidiendo disculpas. La primera vez que habló del tema, dijo que no había dicho lo que se difundió. Después dijo que fue un momento complicado y que él respeta, que no discrimina, que ha trabajado con jugadores de varios distritos del país y de varios países, y que él no es racista ni discriminador. Tengo más mensajes del soberano. Nuestro fútbol, dicen desde Oruro, no necesita esta clase de personas. Desde el Beni, Paola, personas como Soria no deberían dirigir nuestra selección. Desde Santa Cruz, el mal actuar de Soria le costará muy caro. Desde La Paz, ahora el señor Soria debe atenerse a las consecuencias. Vamos al Facebook, por favor. ¿Usted cree que los potosinos deben disculpar a Mauricio Soria por haberlos llamado pueblo de mierda? Richard Flores, sanción ejemplarizadora. Soria es un desubicado. Ronald Pinto Martínez, pero este señor no tiene nada de humildad. Si lo hace, sabe lo que dijo, porque así es él un discriminador. Cristian Calizaya Laguna, a nadie le hace malo un poco de humildad. Bueno, nosotros queremos decirles que hemos invitado reiteradas veces a Mauricio Soria para que pueda estar acá, en el set de No Mentirás, y no hemos tenido todavía la fortuna de que él acepte. Así que de repente, una primera forma en que él se pueda acercar a Potosí es estar acá en nuestro estudio, decirle unas palabras a los potosinos, de repente un primer contacto telefónico con las autoridades potosinas, y luego se hace un encuentro. Es decir, lo mejor es dar la cara, ¿no? Y si va a enviar a una persona, esa persona tiene que decir si va a nombre de la Federación Boliviana de Fútbol o si va a nombre de un periódico, si se va a presentar como periodista o como dirigente del fútbol. Porque eso es lo que no le quedó claro a don Johnny Lalli. Dice que Julio Peñalosa primero le mostró un credencial y después le dijo que iba como asesor de la Federación y después que lo envió Mauricio Soria. Entonces, lo que debe provocar dudas es por qué Mauricio Soria no va a Potosí, por qué envía a otras personas. Y eso es lo que probablemente aún no permite que se acerque una solución. ¿Hay más mensajes? Desde Tarija Soria tiene miedo no sabe cómo zafarse de este problema. Desde Santa Cruz no debería haber dicho eso cada quien debe hacerse cargo de sus palabras. Desde Santa Cruz dicen Chávez es un desastre que se vaya. Desde La Paz adiós Soria a la selección. Desde Santa Cruz Carla insultó a todo un departamento y tiene que ser sancionado. Desde el Beni Chávez ha sido el peor dirigente que ha tenido Bolivia. Desde Sucre lo justo es iniciarle un proceso como se debe. Pero antes de volver a este tema electoral hemos retomado el contacto que se nos portó con el señor Johnny Yaghi presidente del Comité Cívico de Potosí. Don Johnny otra vez estamos con usted. Sí, muchas gracias. Estamos dispuestos para la pregunta. Bueno, finalmente entonces ¿en qué queda la situación de Mauricio Soria? Le preguntaba yo si corría él algún peligro si iba a Potosí ¿por qué es que envió él según usted nos cuenta a Julio Peñalosa? Una persona que usted dice que se identificó primero como periodista de la razón y después como asesor de la Federación Boliviana de Fútbol. ¿corre peligro Mauricio Soria en Potosí? No, no corre peligro porque realmente todo boliviano estamos libres de poder transitar por cualquier otro departamento. Aquí todas las personas llegan realmente nosotros no somos violentos no somos de las personas que tal vez él lo ve este departamento no, nosotros no tenemos por qué hacer para eso está la justicia de acuerdo a lo que una persona comete el error seguramente la justicia tiene que castigarlos. Ahora si él va y les pide que lo reciban ¿ustedes lo van a recibir? No tenemos por qué de civil con guirnaldas ni con banda si él viene vendrá de acuerdo a lo que está viniendo si es por motivo de trabajo motivo de visita para viajar seguramente está en su derecho como cualquier otro ciudadano pero con el motivo de poder pedir disculpas de que nosotros le disculpemos creemos de que no porque realmente nosotros como potosinos primeramente debemos hacer respetar la dignidad de nuestro departamento de Potosí personalmente como entidad cívica como estoy a cargo del comité cívico potosinista como presidente seguramente es lo que tengo que hacer respetar a mi departamento de Potosí creemos que nadie puede hacer respeto a su territorio por su territorio entonces Don Johnny permítame por favor y si el señor que lo visitó antes que usted nos ha confirmado que es el que está en la pantalla Julio Piñalosa si él le pide que lo vuelva a recibir para coordinar la entrevista con Soria ¿usted lo recibe o ya no? No, bueno yo no tengo yo por qué estar digamos recibiendo si hay hecho ya el proceso correspondiente seguramente ese es el camino que se tiene que seguir ahora nos reitera él se presentó como periodista de la razón y como asesor de la Federación Boliviana de Fútbol correcto esa es la respuesta se ha presentado me dijo que es periodista me ha mostrado su credencial posteriormente anunció que es asesor de la Federación Boliviana de Fútbol y finalmente ¿con cuál de los roles se quedó? es que él dialogaba con usted él hablaba como periodista ¿era una entrevista o qué? o era una gestión oficial de la Federación o era enviado de Mauricio Soria en particular bueno él después de poder conversar él se ha identificado ha indicado que está viniendo por encomendaciones del señor Mauricio Soria fue enviado por Mauricio Soria si eso es lo que ha indicado él yo le había indicado si él realmente está haciendo alguna grabación si está como periodista digo que no no hay ningún problema cuidado de esa manera no estoy viniendo como periodista soy periodista de la razón digo pero no estaba haciendo la entrevista él ha indicado vengo por encomendaciones del señor Mauricio Soria por eso yo le había preguntado seguramente a usted le está pagando no sé cómo viene de todas maneras él me dijo eso no le impumbe a usted de todas maneras por eso yo también le dije bueno no tengo por qué tocar nada con usted está perdiendo su tiempo conmigo al hablar lo había indicado muy bien le agradezco mucho a don Johnny Llan y por este contacto bueno yo le agradezco a ustedes muchas gracias creemos que nosotros como comité cívico vamos a seguir adelante con el proceso creemos de que ninguna autoridad va a permitir de que denigren a cualquier otro departamento entonces nosotros vamos a seguir con esto otro sí se tiene que se respeta muchas gracias muy buenas noches buenas noches gracias